Este sábado a las seis y media de la tarde hay una cita solidaria en el Teatro Bellas Artes de Tarazona. Pilar Andía, una de las responsables de la organización, cuéntanos, ¿qué habéis preparado? Bueno, pues este sábado a las seis y media de la tarde en el Teatro Bellas Artes tenemos un festival solidario organizados de la Asociación para la Solidaridad en el que van a participar varios grupos. Van a estar el Coro de Voces Blancas, la Escuela Municipal de J. Bailada de Tarazona, el Grupo de Baile Moderno, los Ruiseñores de Samanes y los alumnos del Colegio Sagrada Familia de Tarazona. También va a participar presentando junto conmigo Milagros Morales, que es poetisa, y también nos leerá algunos de sus poemas. Es una cita que normalmente reúne a mucha gente en el teatro, ¿no? ¿Esperáis mucho público también este sábado? Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos porque durante todos los años en los que hemos estado preparando este festival, la gente ha respondido muy bien. Yo pienso que estamos en una época muy difícil, pero sin embargo, Tarazona siempre se ha muestrado muy solidaria y muy comprometida con todos estos proyectos que vamos desarrollando. Esperamos que venga mucha gente y que en esta ocasión también respondan a nuestra llamada. ¿Cuántos años lleváis celebrando este festival solidario? Este es el tercer año que lo realizamos aquí en Tarazona. Detrás del festival está la ONG de los Redentoristas, a la que perteneces. Explícanos un poco quiénes son. Bueno, pues la ONG, que se llama Asociación para la Solidaridad, ONG Redentorista, nació hace 19 años. Al año que viene ya vamos a celebrar 20 años y es una asociación que siempre ha estado vinculada a la congregación del Santísimo Redentor. Somos gente que habitualmente trabajamos junto a la congregación y tenemos una misión común. Es el vehículo que tiene la congregación para sus proyectos de desarrollo en países del tercer mundo. Hablanos del proyecto de este año en concreto para el que se va a recaudar fondos precisamente con este festival solidario. Bueno, pues este año nuestro compromiso, nuestra solidaridad va en dirección hacia Uruguay. Va para una casa que lleva abierta más de 20 años en Uruguay que se llama Casa Abierta. Es una casa que lleva, nos encargan de dirigirla a las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Es una congregación religiosa que está celebrando ahora su bicentenario y que tiene una relación de espiritualidad muy profunda con nuestra congregación. Nos consideramos hermanos y nos han pedido ayuda para seguir trabajando en este proyecto que ellas tienen. Ellas, su carisma es trabajar con la mujer marginada, sobre todo la mujer que vive en una situación de prostitución y aquella que ha sido víctima de la trata para la explotación sexual. Ellas acogen a las mujeres, las acompañan en todo este proceso, les dan acompañamiento psicológico, legal, jurídico, sobre todo lo que es recuperar la autoestima, recuperar su dignidad como mujer y ayudarles a encontrar un trabajo que les dignifique, que les ayude a recuperar todo lo que es la esperanza de poder tener una vida bastante mejor que la que han tenido hasta ahora. Una forma de ayudaros a recaudar fondos para este proyecto es acudir al teatro el sábado, pagar la entrada de 3 euros, pero también hay otras formas. Sí, este año hemos recibido una donación, nos han regalado una vajilla de una casa importante, de la casa Cape Ars, es estilo Luis XV, es una vajilla de porcelana que tiene un valor superior a 1.000 euros en el mercado y hemos sacado unos boletos para poder sortearlos en el... Lo estamos vendiendo a 2 euros y vamos a sortearlo este mismo sábado en el teatro. Hemos vendido ya más de la mitad, pero todavía quedan disponibles. Bueno, pues recordar a la gente la cita este sábado a las seis y media y animarles a que se pasen por ahí. Sí, sobre todo yo creo que va a ser una tarde muy entretenida, va a haber... Ya veis que por los grupos que van a participar va a ser, como siempre, muy entretenido y sobre todo también apoyar a estos chavales, sobre todo son muchos niños y adolescentes que dedican su tiempo a prepararse y sobre todo que con su colaboración en el festival pues también están ayudando a ser solidarios y van aprendiendo día a día que la solidaridad es algo que no tiene que ser excesivamente costoso, sino que lo puedes hacer a través de lo que te gusta.